El modelo Flip Classroom permite integrar distintos tipos de metodologías a la hora de tratar un tema en clase. Y así lo hemos hecho en la asignatura de Biología de cuarto de ESO para tratar el tema de la herencia. El primer día el profesor sacó a sus alumnos del aula y los llevó al claustro que tienen en el colegio para comenzar a vivir in situ la experiencia Gregor Mendel, padre de la genética. En el claustro les expliqué un poco la vida de Mendel y cómo una persona como cualquiera de ellos podía llegar a realizar una investigación. Utilizamos la aplicación MendeMapas en la que les mostré el espacio que ocuparía realmente el huerto de Mendel en el que cultivó los guisantes. Antes de continuar con la sesión les di una vaina de guisante porque pensaba que muchos de ellos no habían visto nunca una y así pudieron observar cómo se disponen los guisantes en su interior. Y también les dejé que podían probarlos, que eran ricos y la verdad es que les gustó. Después de esta introducción los alumnos fueron al aula de ordenadores para cultivar y cosechar guisantes gracias al programa B-Plant de New Byte. Un software que simula cruces con un alto grado de realismo. Este paso de aprender haciendo, o el gran número de AIDLIN, potencia en gran medida el aprendizaje ya que los alumnos experimentan en primera persona un proceso de investigación. El profesor nos decía cuáles eran las características de las plantas que íbamos a cruzar, que eran también las que tuvo en cuenta Mendel. Y más o menos la idea del profesor era que viviésemos todo lo que hizo Mendel durante sus experimentos y que obtuviésemos los mismos resultados que él. Y todo esto lo hicimos sin aún haber estudiado sus leyes. En total los 25 alumnos de biología cosecharon casi 11.000 guisantes y los resultados y valoraciones estadísticas a las que llegaron reflejaban fielmente las que obtuvo Mendel. La verdad fue una manera de empezar el tema que no esperábamos y no sabíamos nada sobre las leyes de Mendel, ni de cruces, ni de herencia, ni de visantes, ni de carácteres. Y cuando luego vimos el vídeo de la lección en casa, atamos camos y entendimos mejor las conclusiones a las que llegó Mendel. Después de que los alumnos vieran en casa el vídeo flip que explicaba la lección, dedicaron el tiempo de aula a solventar las dudas y a resolver los ejercicios y problemas de genética. Para ello, el profesor les hizo trabajar por parejas, siguiendo el modelo de enseñanza por compañeros o peer instruction de Eric Maslow, dándoles un tiempo para resolver cada ejercicio. La idea consistía en que cuando uno lo terminaba, le dejaba un minuto o así para ver si podía acabar a su compañero el trabajo y una vez finalizó el minuto, pues el que sabía más, el que había acabado antes, pues explicaba cómo resolver los problemas a su compañero. Este proceso, siempre bajo la supervisión del profesor, se completaba con la resolución de los problemas en la pizarra para toda la clase. Trabajar de esta forma da muy buenos resultados, ya que son los propios alumnos que acaban de comprender cómo resolver los problemas que tienen los que enseñan a sus compañeros. De modo que tienen una forma de explicar mucho más cercana y comprensible para sus compañeros que las que podemos tener los profesores, ya que nosotros tenemos el conocimiento muy asentado y a veces te cuesta ver la dificultad que ellos tienen al principio para comprender los ejercicios. El tema contemplaba un último apartado. Por grupos, debían elaborar un vídeo en el que tenían que explicar la biografía de Mendel. Conocer su vida ayuda mucho a los alumnos a retener mejor los conceptos y las ideas propuestas por el investigador y a comprender de forma mucho más profunda los puntos del tema, ya que ven que son personas como ellos, con sus alegrías y sus problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!